Yo tengo 6 días que no le doy nada a las guirras porque tiene que caer en cama. Me da así correcto ahorita la parásitia parcial. Ahorita no ha pasado, no ha pasado de la lengua. ¿Es parcial? Sí, 150, 100. Arrasca se lo doy porque estoy en cama, no estaba tirado, incluso. ¿Qué es lo que le digo? Sí, va a ir con 100 lempiras a él. Ajá. ¿Con 100 lempiras? ¿A qué le dio el vuelto del pito? Ah, bueno. Ah, pues yo creo que él está todavía con un par de pesos más. No, no, ya le dio el pito. Estos muchachitos me conocen, miren, ellos me conocen la capacidad que tengo yo. Yo tenía un solar de comodina manzana y a ellos, yo, se quedó una esposa de edad con ellos. Ella le regaló un solar a la hermana y ya no tengo que ver nada. Yo no me mire que la otra casa se perdió, pero no me interesa. Lo que digo que no tenemos estreno, miren, lo que vale es la vida, mi niño. Ustedes están viéndome. Lo que vale, mi niño, que ustedes estén aseaditos allá donde estén, sanitos, aseaditos, mi niño. Que Diosito lo pide, lo proteja. No importa lo que le pase a la persona, no importa lo que haga la persona, siempre uno hay que orar. En un rincocito, señor, perdona, mi padre, perdona. Lo que sea, dile perdón a Dios. Mira, ni yo me estaba reventando, yo la boca se me cantó. Sí. Y yo me enderecé, trac, como Sayayin, me enderecé. Ajá. Y yo práctico. Y va pa' ti, pa' ti, mire. Ah, de granito, preocupado está, mire, mire. Está asustadito. Haciadito. Pero mire cómo quede, mire el cuerpecito, qué delgadito. No, ahorita. Mire, mire qué delgadito. ¿Qué? Le digo que estuve grave, grave, grave. Vindio, porque te estabas diciendo que ya le estabas entrando más machín a la construcción. Sí. Y que habías tirado ya. Me tiré atrás. Ese edificio de ahí yo lo hice. Ajá. De ahí, de Motomundo a la par. Ajá. Ahí estuviste trabajando. Ahí lo hice. Al día, pero me buscan solo al día. Al día. Me pagan un 600. Un 600. Un 600. Otros me dan un 800 al día. Ahí en el banco extra. Estuve trabajando con mi hermano que hizo el banco extra ahorita. Yo era el albañil. Era el albañil más pagado de todos los albañiles. Sí. Pero solo era al día cinco mil pesos. Cuatro mil, seis mil a la semana. Y de repente le daba a mis hijas dos mil pesos. Y me tocaba darle la comida a mi mami. Y mami siempre sale por YouTube diciendo, el único hijo que me da la comida, solo es el, puede ser como sea, solo es el que se acuerda de darme mis pesitos en la mañana. Ajá. Pero ahorita que caí en cama. La que me da mis granitos de renda es a los de ella. Porque a las hijas. Todo este mes le estoy dando comida a mis hijos. Le daba sus dos mil a mis hijas. Le le ensolaba al gordo. Mi niño aquel. A Ezequiel. Ajá. Mira que tiro es para jugar. Sí. Mire, levanta la pelota para arriba, la gana aquí. Y ahorita ya le busqué. Más que Ronaldo va a ser hipote, dice. Ya. No, pero hace las pasadas de Ronaldo. Es bonito el niño para jugar. Ahorita le busqué aquí y han de jugar a un equipo. Vengo del técnico. Le digo, bien que tengo un niño. Tremelo. Me dijo, tienes que sacarle un permiso. Yo creo que me ayuden. Ajá. El niño es bueno para jugar. Ajá. Y este es orgullo de Honduras. Sí. De patracho, pues. Ayudarle a los que juegan, a los hipotes. En vez de un vicio, de algo, de andar robando. Yo tengo seis días que no le doy nada a las guirras. Porque tienen que caer en cama. La enfermedad así correcta. Sí, caer en cama. Ahorita no ha pasado. No ha pasado de la lengua. ¿Es facial? Sí, 150. Arrascaselo doy porque estoy en cama. No estaba tirado. Fíjate. Don Germán, el chatarrero ya de manga seca. Don Germán Fernández. Ajá. Y fui ante él y le digo, estoy enfermo. Le digo, teneme. Me dio pa'l fresco. Teneme. Me dio pa'l fresco ante Antier. Fíjate. Antier, fui ante él. Estaba en cama. Yo estaba en cama. En cama y no me levantaba. Pero hoy que estaba de solito ya me levanté. Vive Dios que la verdad es hija de Dios. No tenemos nada. Pues si un amigo me mira como de los que me mandaban antes. Yo y el papá del indio, de mis hijas, de Margie, de Maybe. Está en YouTube por internet. Los que me miran allá. Pues si pueden mandar un grano de arena lo recibo. Bienaventurado el que manda. Claro. Y que sea para los tamales o para los estrenos. A mí no me da pena. Más los anda robando. La verdad es hija de Dios y por eso murió Cristo. Entonces ahorita, ahorita. ¿Perdiste las herramientas? Todo perdía. Los fierros los dejé ahí en la casa de la mujer. Y entró un muchacho y me los robó todito. Y como pudieron con dados. Y la casa era la que hice con él yo. Y él me ayudó. Y yo tenía un piso. Tenía una parte. Un bloque. Un cemento. Y él me ayudó. Pues la casa de ella la empeñó con el marido. Y ahí perdí yo mis fierros. Como que me los robaron. Los fierros detrás de la vainilla. Todito me los peinaron. Ahí había todo. Pero como yo no podía entrar ahí por lo que puso ella. Tenía que alejarme. Sí. Mis sillas están aparte en un cuarto. Hay una casa allá aparte. Y ahí están. Están lindas las niñas. Están las niñas. Están las niñas. Están las niñas.